La verdad que no está definida la estrategia total, nosotros hoy, bueno hicimos una reunión en el PJ de Mateo, pero vamos un poco más atrás, creo que fue el día del militante, el 27 de noviembre del 21, después de la elección de medio término de la legislativa, el presidente en un acto dijo vamos a paso. La verdad que fijó esa estrategia, nosotros no la discutimos. Y después fuimos al PJ, hace dos meses ya, se iban a llamar a otras reuniones, tampoco se llamaron, no estamos discutiendo hoy la estrategia, hoy lo que marcó el presidente, que es la paso. Cuando el kirchnerismo resolvió la estrategia, cuando Cristina más precisamente, que fue en el 17 y después en el 19, el resultado fue que se ganaron las dos elecciones, bueno la del 17 fue un paso importante, después la del 19 se sacaron casi 20 puntos en provincia, pero hoy no estamos... No estás muy conforme con las PASO, por lo que me estás diciendo, era mejor una elección más directa, digo por los resultados. No, no, yo lo que estoy diciendo hoy de la estrategia política que tenemos, es que la fijó el presidente y no hay mucho, no hemos tenido espacio para poder definirlo a nosotros. Claro, sí, estuvo esa reunión en el PJ, se habían comprometido a convocar a otra, esa la convocó el presidente, estuvo bien. Fue una mesa, una unimesa, un día. Claro, por eso, por eso, hoy, yo sin explayarme ni sobre las causas ni las consecuencias sobre los hechos, hubo una reunión para definir una estrategia, hubo una pequeña discusión, porque había posiciones distintas, pero no hubo otra convocatoria, o sea, hoy la única estrategia que hay es la que fijó Alberto, que es la de ir a PASO, y nosotros iremos PASO, porque esa es la estrategia que hay, así que bueno. Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy pero muy buen día. Mire, varias cosas para analizar. Ayer, el presidente tuvo, el presidente Alberto Fernández, tuvo la deferencia de recibirme una hora y media en Olivos, poder hablar de política a fondo, no me mandó a decir nada, digo, porque siempre están los especuladores, al contrario, pero también yo siento que tengo que plantearle a mis oyentes, a mis compañeros de ruta, al pueblo argentino, mi propia mirada del momento actual. La primera es que hay una nueva avanzada de la cámpora y de Cristina contra las PASO. No quieren que haya PASO, y eso es un grosero error político. No haber hecho las PASO nos hizo perder tres millones de votos al frente de todo. Error, Garrafal, Garrafal, eh. Listas únicas quieren, a patadas en el culo, hechas de arriba para abajo, poniendo amigos, amiguitas, amiguitos, señalando y discriminando con el dedo. Mi partido, el partido Miles por Tierra, Techo y Trabajo, en la provincia de Buenos Aires, la doctora Matarolo, fue a firmar las actas, estando yo en la cárcel, y saben que hicieron lo de la cámpora, rompieron las actas, y nos generaron un grave daño judicial. Ante ayer, la justicia nos devolvió la personería provisoria. Pero volviendo al tema, no quiero listas únicas, hechas de patadas en el culo, quiero PASO. Y lo aprietan, Alberto, ¿sabes qué le dicen? Le dicen, este, que si hay PASO, Axel Kicillof no va a ir en la lista de Alberto. Si Alberto es candidato, Axel no va a ser candidato con él en la lista de él. La verdad, Axel, con una mano en el corazón, te cansaste de hacer obra pública en la provincia de Buenos Aires. Recibiste centenares de millones de pesos para hacer cosas. Te ha llenado de obra pública, de vivienda, de iniciativas. Y vos ahora decís que eso lo hiciste vos solo, que no te lo dio Nación. Todo lo que hiciste te lo dio Alberto Fernández. Basta de tirarle tiros al piso del bote, por favor, no hagas eso. Yo creo que sos un gran pibe y te mereces reelegir como gobernador. Y yo te voy a votar como gobernador. Pero salir de esa estrategia es horrible, horrible. O sea, le repito por si alguno no entendió. Le dicen, si hay paso en las PASO, Axel no es candidato en la lista que proponga Alberto. ¿Con él o con Scioli? Es una canallada. Eso es una canallada, no lo hagan. Les pido por favor que no lo hagan. Segunda cuestión. En un momento, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida, Alberto? Alberto, ¿qué vas a hacer? Yo quiero que renueves. Yo quiero que renueves. Porque te lo mereces. Porque en los peores tres, año y medio, cuatro, de la historia institucional de los argentinos, supiste timonear el país en los momentos más difíciles. 130.000 muertos tuviste, Alberto. Tuviste la pandemia financiera del hijo de puta de Macri. Tuviste la pandemia sanitaria. Tuviste, con lo que digo siempre, tuviste que conseguir 120 millones de vacunas y le pagaste el sueldo a todos los argentinos. Sobre todo a las empresas privadas para que no trabajaran y no murieran. Fuiste vos, Alberto Fernández. Gracias, Alberto Fernández, gracias. Y después vino la guerra, que se metió con todos los insumos primarios de las economías del mundo. Y como si esto fuera poco, como si esto fuera poco, y lo digo como un buen vendedor de colectivo, la sequía que exime al Estado argentino de recibir 18.000 millones de dólares. Pobre tipo, Alberto Fernández. Y encima tenemos que soportar que lo de afuera y lo de adentro lo traten como el culo. Pero, basta, yo siempre estuve al lado de los más débiles. Y estoy al lado de Alberto como estuve al lado de Néstor contra Dualde. Hoy estoy al lado de Alberto contra este tipo de ganzada. ¿De dónde sacaron que la lista única le hace bien al frente de todo? Y ayer, ¿sabés qué le dije? Porque había varios nombres en danza. No lo voy a tirar acá para que no se moleste ningún compañero. Pero me hago cargo desde hoy. ¿Sabés qué le dije? Vos tenés que hacer con Scioli, tenés que hacer con Scioli lo que Cristina hizo con vos. Ir de vicepresidente de Scioli. La fórmula tiene que ser Scioli y Alberto Fernández. ¿Estamos? Tenés que hacer lo mismo que Cristina hizo con vos. Con generosidad, con amplitud. Y que ellos presenten su lista. Que ellos presenten su lista. Sería una pena que en la provincia de Buenos Aires tengamos que elegir entre Axel Kicillof y Victoria Tolosa Paz. ¡Al pedo! Es así que es una pelea, al pedo. Porque sí Axel puede ser candidato de todos. Pero es una prete que no tiene ningún sentido hoy. Dos consideraciones más. La primera. El pelotudo de Macri habló de dinamitar. Dinamitarte las pelotas. Lo que hay que dinamitar acá es la oligarquía argentina. Hijas de puta, bastarda, proimperialista. De mierda. Jodida. Egoísta. Todo para ellos. Quieren un país para doscientas familias. Para eso quieren ganar los amarillos y mi ley. Para rematar el Estado. Para sacar los derechos laborales. Privatizar las jubilaciones. Terminar con todos los planes sociales. Bueno, vos querés eso, votalo a esos hijos de puta. Pero después no digas que no te avisamos, ¿eh? No digas que no te avisamos. No, ¿eh? Dinamitar la nada, por favor. Basta con eso. Que tengan buen día, si pueden.